¿Qué es el libro de la Universidad de La Sabana? José Rodríguez Iturbe, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El libro se llama Los Gatos Pardos. Está editado por la Universidad de La Sabana y contiene las lecciones que imparto en la Maestría de Derecho Internacional de esta universidad. El contenido de estas lecciones en la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana básicamente busca dar a los estudiantes de Derecho Internacional el contexto histórico político en el cual algunos de los fenómenos del Derecho Internacional se han manifestado a lo largo del XIX y XX, por supuesto, y en este inicio del siglo XXI. Hay algunas cosas que son de indudable significación política y el drama de nuestros países es quizás que ha habido muchos políticos, no siempre de buena calidad, pero sobre todo hay una inmensa escasez de estadistas. Winston Churchill decía que la diferencia entre el político y el estadista es que el estadista es la máxima calificación del político, pero que solo se llega a esa condición cuando en lugar de pensar en las próximas elecciones se piensa en las próximas generaciones. Por otra parte está muy destacado también el hecho de que los grandes fenómenos de carácter jurídico-político de la historia de América Latina han tenido siempre un soporte cultural que no puede ni desconocerse ni ignorarse. Con eso pienso que en algo puede enriquecerse, aunque no se logre, por supuesto, una visión exhaustiva ni completa del fenómeno que intenta abordarse, algo intenta aportarse a la formación de los nuevos juristas en este campo del Derecho Internacional. La presentación de este libro supone el poner al alcance de los estudiantes de la maestría el conocimiento de fenómenos políticos a veces no suficientemente conocidos por el mundo del pregrado y del posgrado universitario. En el caso de este volumen, ahí se presentan no solo las figuras de líderes tan conocidos como Jorge Luis de Gaitán, por ejemplo, sino también circunstancias como pueden ser la guerra de los 1010 y la separación de Panamá respecto a Colombia, hasta los que motivó la doctrina Drago, el canciller argentino Drago, respecto al cobro compulsivo militar de deudas por conflictos internos en el caso de Venezuela en 1902, hasta también fenómenos ya mucho más recientes, como pueden ser concretamente la aparición de los fenómenos de violencia guerrillera en algunos de nuestros países latinoamericanos. Hay que decir además que concretamente la historia de América Latina aparece como marcada por tres fenómenos que en su volumen total son negativos, que son el militarismo, que puede ser también el jacobinismo y que puede ser nada menos y nada más que en última instancia una visión caudillista de lo que puede ser la conducción política de nuestro pueblo. Considero que esos tres fenómenos han constituido un lastre a efectos de la evolución normal institucional de nuestros países. En el libro se encontrará tanto el drama que supone el intento elitesco después de la independencia de intentar rehacer el pueblo en base a conceptos ilustrados que podían tener algunos de nuestros dirigentes, hasta fenómenos como constituyen la injerencia de factores absolutamente latinoamericanos en la vida de nuestros pueblos y después los fenómenos que siendo reflejo de la política internacional mundial han tenido impacto directo en la vida de América Latina como fue la eclosión de los movimientos guerrilleros en la segunda mitad del siglo XX. Es la incidencia de la Guerra Fría en la vida de nuestras repúblicas independientes. De todo esto diríamos ha habido también una mitología de los héroes, hay una crítica de Carlyle en la parte final del libro y por eso se llama justamente los gatos pardos, es decir, jugando de una manera un poco ortodoxa con la traducción italiana del gato pardo italiano, el gato pardo no significa los gatos pardos, pero jugando con eso es la gente que ha intentado el que todo cambie para que todo siga igual, cuando lo que América Latina requiere sobre todo es que se reconozca su propia realidad para echar adelante con voz propia en el contexto de las naciones. En la introducción se dice que el libro tiene algo de collage, ¿por qué? Porque no se puede en unas pocas lecciones, en un curso de maestría, abarcar una temática tan amplia. Se destacan, sí, algunos acontecimientos, hechos y personajes que suelen ser o poco conocidos o poco documentados en cuanto a la literatura que pueda ser de fácil manejo por parte de los estudiantes de pregrado o de posgrado de la universidad. Por supuesto que es un texto expuesto a la crítica. No aspiro yo que a mi visión sea la única visión sobre procesos tan complejos como la de nuestra familia de pueblo. Cualquier crítica, cualquier observación me la pueden dirigir a mi correo electrónico jose.rodriguez3.unisabana.edu.co o dirigirse directamente a mi oficina de profesor aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias.